Juega de sorpresa Juega de sorpresa random Random sorpresa para nuestros amigos canserveros Sí, porque nos sorprendimos Vamos a reaccionar a algo que nos venían pidiendo un montón ¿Lista? Sí Vamos Vamos Hola mis queridos amigos de YouTube Bienvenidos a una nueva mate reacción ¿Cómo andan? Acá les trajimos una sorpresita amigos Cáncervenos Cáncervenos No, Cáncerveros Vamos a poner esto por acá Muy bien ¿Cómo estamos? Acá estamos preparados para reaccionar a algo que pidieron un montón en comentarios Y que nosotros creímos necesario Porque yo creo que en esta entrevista Manifiesto Urbano Hip Hop 3 Cáncervero Vamos a ver el lado más humano de Cáncervero Exactamente Es lo que queríamos No lo íbamos a poner en los martes de Cáncervero porque son canciones de Cán Claro, pero Pero en un juego de sorpresa random Exacto, está bueno Conocerlo así en una entrevista personal al Cán Vamos a ver qué nos cuenta Que nosotros por lo menos nunca lo vimos hablando Si no fuera de las canciones Jamás, jamás Y está bueno conocer esa parte más Capaz que hable un poco de la infancia La verdad no tengo idea de qué habla Pero nos lo recomendaron tanto Que dijimos Tenemos que reaccionar Porque seguramente lo conozcamos un poco más Y entendamos más De lo que habla En las canciones Claro Exacto Así que ¿Están listos? Vamos Vamos Estamos de vuelta Oye, volvemos a la bomba Taino José González Orama Conocido en el rap como Cáncervero Por ahí en el 99, 98 Tendría yo 11 años Algo así Solo freestyleaba Y freestyleaba No sabía en realidad Lo que era el hip hop Hasta que Por un pana Black Kamikaze Con el que había hecho un grupo Fuimos a donde Afromac Y nada Dándome discos Dándome música Me fue como que Enfiebrando con el rap Y la fiebre Le hicimos como una tonada Super colombiana Perdón para los venezolans No sé Pero es como No sé Diferenciarnos ahora Sí, sí Tiene un parecido Son muy parecidas las tonadas No sé si hay algo Entre Venezuela y Colombia Pero O mi pana Me encanta Como que enfiebrando con el rap Y la fiebre llegó a tal punto Que aquí estamos Después Yo había hecho un grupo Con Black Kamikaze Y le llamamos Códigos de barrio Hicimos cualquier Cantidad de cosas Pero no grabábamos Porque no teníamos como Después Estuve Hice un proyecto Con otro grupo Que estaba ahí con nosotros En En Palo Negro Del pueblo Aquí en Maracay Tumbe 380 Se llamaban ellos Hice como que un proyecto Con ellos un tiempo Hasta que después Conocí Básico Aquí sí Bueno Se explotó todo Después llegó El techo El techo Bien, entonces Hasta ahora estamos Conociendo un poco De la previa De los inicios De cuando empezó a grabar Sí Muy bueno Arrancó Se el amor Se reaccionamos Ya está Mirá la suerte Que hay Libia Que hay Libia Que hay Libia Que hay Libia De aquí Que hay Libia pero no dejaré la música porque el alma no se vive de mí flotando el sistema desea su cuerpo a recibir en este ritmo canino si es que acaso lo merezco pero mientras canto fresco clavante para arriba que chocan con el encendero de malo que te con su puente cantando mis tiempos los cuatro riesgos y durante no más de poder conocer a mis tiempos El techo es el estudio donde grabamos que es un antiguo baño que queda en la platabanda de la casa de Gide acondicionado como un estudio casero y es donde hemos hecho todo o sea yo grabo todo aquí o sea están ahí ahora claro mirá vos tremendo la discografía bueno básico luego cansu indigos que es un proyecto paralelo con Lil Supa luego nuestra doctrina no es un dogma es una guía para la acción que fue un mixtape que saqué vida y muerte obviamente vida en realidad no lo no lo no supe que se iba a llamar vida hasta cuando ya estábamos a punto de terminar el disco ni excusa de ponerle vida porque yo dije así pana va a caer un terremoto no vamos a morir o sea que deja la vida aquí y le decía echándole broma capuz que deja la vida y tal mira el legado y le pusimos vida pero ya cuando teniendo vida pensé no ponerle muerte al otro si yo estaba por lo menos la mitad pero ya o sea un tiempo más corto donde sumi ya si le voy a poner muerte lo hice más dark buscamos ruidos más pesados más negativos temas más hostiles y nada grabando aquí en el techo saliendo del trabajo yo me iba todos los días al trabajo amanecido dejamos todo así en la grabación así una pregunta porque menciona que iba al trabajo alguien sabe de qué trabajaba además de hacer el hip hop dejamos todo así en la grabación así me desperté de aceptado sobre un estrado un jurado demandado decidiría mi suerte recuerdo que fui golpeado trasladado un sitio en uno de los círculos con un montón de gente no me castigo yo asesino que te manda por siempre por toda la necesidad como un castigo y mucho rojo convencido se sentí sorprendido se sentí sorprendido porque no pensé que estuviera contigo personas que lucían buenas que te confundió que te lleve a la escuta ay Matías dios mío continuamos por toda la necesidad como un castigo y mucho rojo convencido se sentí sorprendido porque no pensé que estuviera contigo personas que lucían buenas que te confundió que te lleve a la escuta es épico eh y le reacciona acá al servero y y y y y y y ahora otra manera de huir de la muerte donde había nacido existió una leyenda de tiempo con un palo florentino obviamente un cuello pero inteligente para irme decidiendo y que no literalmente Como si esperé durante meses Que podía con el jefe recitando versos entre el juego y meses Hasta que un día apareció un viejo con traje Que me dijo bien y me llevó a un barrio de homenaje Me encanta eso, amigo Me encanta eso, amigo Ay, con tu voz, con tu voz Me encanta porque mira por un lado y pida para el otro Genial, esa frase es muy rara Buenísimo Fuego Yo para llegar al público el único medio que he utilizado es el internet Somos una movida, como siempre hemos dicho, underground Y la gente no termina de comprender el eterno debate de underground y comercial Y es tan simple como esto Mi música no es comercial porque no vende Mi música es azul Ahora, tres o cinco años después, mi música sigue siendo azul No ha cambiado en lo absoluto Pero vende O sea, mi producto ya es comercial Lo quiera o no Lo haya modificado o no Pero yo no he hecho nada para que me escuchen Nunca en mi vida he apagado una payola No hay ningún video Ni tema en rotación Que esté en la radio o en la televisión O sea, no hay nada Él jamás contrató publicidad para ponerlo en las radios en ningún lado Lo que se pasó fue Él empezó a decir lo que sentía, lo que pensaba y la gente le gustó Exacto, iba de boca en boca, escuchen acá el Cerbero Es que es espectacular Solo internet, redes sociales Los mismos instrumentos que tiene cualquier persona ¿Qué le falta al género? Porque crezcamos en Venezuela Bueno, un montón de cosas Estamos mal, pero también tenemos muy poco tiempo, ¿entiendes? O sea, yo digo que también falta industria Porque hay muchas personas que son talentos Que no tienen recursos Que podría alguien invertir en ellos Y hacer que su música llegue al mundo En Venezuela del rap estamos como en la época del renacimiento Hay un auge, hay creatividad, hay artistas por todos lados Pero la gente todavía no lo entiende, no lo acepta, lo rechaza, lo critica, no gana Los artistas mueren pobres El rap en Venezuela aún está en pañales En pañales y todo el mundo dice que no, que estamos en el mejor momento El momento yo creo que no ha llegado todavía Canta la gente que sabe todas las letras De que no hay gente Cienguete Cuál es ¡Qué buen! ¡Qué buen! De verdad me hubiera encantado ir a ver un show de Cáncer Verde. Me encanta. Bueno, increíble la entrevista esta. Me encantó. Me encanta. Pero fue muy cortita. Fue muy cortita, sí. Que siga hablando, que siga hablando. Exactamente, es espectacular. Es muy buena la entrevista para conocer un poco cómo pensaba él más allá de las canciones. Que ya deja entrever claramente lo que pensaba y todo. Y todo lo que nos dijeran ustedes también en todos los comentarios. Sí, total. Me parece muy buena entrevista. Me parece que fue súper sincero con todo y que tuvo totalmente razón en todo lo que dijo. De cómo es Venezuela con el freestyle. Creo que el freestyle en general ahora está empezando a levantar. Con todos los nuevos artistas que vienen de la rama del rap. De todas las batallas. Los que están ahora, que están empezando a salir. Y está bien, porque es un talento increíble. Y estoy seguro de Cáncer Verde que si estaría con nosotros, está bien. Estaría en el top. Artista top de Spotify. Por más que él no quisiera. Porque creo que seguiría con la misma doctrina de no vender. Y que se venda solo. Sí, exacto. Diciendo lo que él piensa. La verdad que es una locura. Es una locura. Por más artistas así como él. Exacto. Sí, sí. Y me encantó verlo en vivo. En el escenario. Con toda la gente. No, en un grabado. Cantando todo. No, me encantan cantando. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Gracias por recomendarla porque la rompe. La rompe toda esta entrevista. Si hay más entrevistas también recomienden. Así nos seguimos conociendo al Cáncer. Exactamente. Si les gustó también. Obviamente ponganle like. Así sabemos. Si les gustó o no. Comenten todo. Suscríbanse por supuesto. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina